Música ¿Quién tome de esas aguas que yo le daré? ¿Quién tome de esas aguas no volverá a tener sed? Dame de esas aguas, Señor, dame de beber. ¿Quién tome de esas aguas, Señor, dame de beber? ¿Quién tome de muchas fuentes y ves que he vuelto a tener sed? El agua que yo te ofrezco será de un manantial, manantial de limpias aguas que llegue a la eternidad. ¿Quién tome de esas aguas, Señor, dame de beber? ¿Quién tome de muchas fuentes y ves que he vuelto a tener sed? ¿Quién tome de esas aguas, Señor, dame de beber? ¿Quién tome de muchas fuentes y ves que he vuelto a tener sed? ¿Qué tal, amigos, hermanos en la fe, hermanos separados? Voy a dar un tema hoy que es una reflexión que he hecho con antelación que he ido preparando. El título es El Espíritu Santo. ¿Está presente en las sectas protestantes? Es una pregunta. Y bien, inicio en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, derrama tu Espíritu Santo en mí para que Dios sea portador de tu Evangelio, aunque sea digno proclamador de tu Palabra, para que tu Palabra, como espada de dos fríos, penetre hasta el fondo de los corazones, sobre todo de aquellos que están extraviados en mi fe, que están confundidos, que no saben cuál es el rumbo verdadero de tu iglesia, el rumbo verdadero de tu doctrina. Derrama tu Espíritu Santo en mí y pon las palabras en mi boca. Toca mi mente, mi alma, mi corazón, mis ojos, mis oídos, mi boca, mi garganta. Todo esto te lo pido en el nombre del Hijo de Jesucristo, que lo vio por nosotros y nosotros. Amén. Quiero hablarles en el Espíritu Santo para que estas palabras penetren en lo más profundo de su corazón y encuentren la verdad, para que su alma no se pierda. Inicio por una pregunta. La pregunta es, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Nosotros los católicos sabemos que el Espíritu Santo se recibe en el bautismo, pero no en cualquier bautismo. Este tiene que ser con la invocación trinitaria. Yo te bautizo con el nombre de Luis, Carlos, Alejandro, etc. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que se derrame el Espíritu Santo en aquellos niños que están siendo bautizados, se tiene que invocar el Espíritu Santo. En San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20, Dios me ha dado autoridad plena sobre el cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y los pastores protestantes se ha visto que no dicen nada cuando están bautizando a las personas. Solo los meten al río y a la hielera y comienzan a hablar en dones, carismas que no son del Espíritu Santo. Son falsos carismas cuando los bautizan, que los sacan del río, y que empiezan a bailar y que empiezan a despresticar. Eso no es del Espíritu Santo. Son falsos bautismos. Y vamos a Romanos 6, del 3 al 5. Por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo y quedando vinculados a su muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por el poder del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos sido inquietados en Cristo a través de una muerte semejante a la suya, también compartiremos su resurrección. Nosotros tenemos que ser insertados en Cristo a través de una muerte semejante a la suya, que es con el bautismo. De manera pues, que si no se recibe el bautismo auténtico, no se muere el pecado, ni estamos unidos en Cristo Jesús. Ahora leamos Gálatas 3, del 27 al 29. Pues todos los que han sido consagrados a Cristo por el bautismo de Cristo han sido revestidos. Ya no hay distinción entre judío o no judío, entre esclavo o libre, entre varón o mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús y sí son de Cristo. Son también descendencia de Abraham, herederos según la promesa. En la Biblia primogénito significa consagrado. Somos revestidos de Cristo con el bautismo. Dejamos de ser de tal o cual raza, de tal o cual nacionalidad, de tal o cual sexo. Y somos herederos de las promesas que Dios le hace a Abraham. Y los hermanos separados dicen que son judíos, pero nosotros sabemos que con el bautismo ya no somos de ninguna raza. Dicen, es que Jesús era judío y la Biblia lo hicieron los judíos. Sí, pero ya cuando te bautizas, en el nombre del Padre, del Espíritu y del Espíritu Santo, ya no somos de ninguna raza. Ya somos hijos de Dios. Pero es necesario pues un bautismo legítimo de una iglesia verdadera con un sacerdote del Dios Altísimo escogido, llamado y ungido por el Espíritu Santo. Con la sucesión apostólica, esa imposición de las manos correcta, que le hacen los obispos a los seminaristas para que sean sacerdotes. Con esa imposición de las manos. Y si usted, hermano separado, fue bautizado en la iglesia católica, está ahí medio salvado, porque recibió un bautismo legítimo. Pero, ¿qué pasa? Lamentablemente, usted ha abandonado la iglesia legítima que fundó Cristo y ha apostasiado de la fe, llegando incluso a ofender a Dios predicando falsas doctrinas. Así, el Espíritu Santo queda contristado y oprimido en su corazón por el pecado de la apostasía. Usted posiblemente ha dicho herejías y blasfemias y ha vociferado en contra de la iglesia de Cristo. Cristo fundó su iglesia y usted está compitiendo contra la iglesia de Cristo por andar en changarros y que le hacen competencia, porque son iglesias competentes con la de Cristo. Es como si usted pusiera una empresa de venta de ropa y enfrente le ponen otra que vende la misma marca. Esa es una competencia. Usted se dedica a repetir lo que su pastor le ha dicho. Usted no predica la doctrina de Cristo, sino la de su pastor. Abra los ojos, porque está en peligro de su salvación. Por esto y muchas cosas más, es usted portador de otros espíritus que no son los de Dios. Y para concluir esta parte, queda la advertencia de que con la imposición de las manos de su pastor, usted ha recibido un espíritu malévolo, que es el espíritu de rebeldía. ¿Se ha fijado que desde que le impusieron las manos, empezó a detestar las cosas que son de Cristo? A su iglesia, a los santos, a los sacramentos, a las iglesias, a los que estamos dentro de la iglesia católica, ya pues a su profecia, a su papá y a los obispos. Ustedes los quedan odiando después de que le ponen las manos porque le transmiten con sus manos sucias. Ese espíritu de rebeldía. No impongan las manos a la ligera, es la palabra de Dios. Porque van a compartir sus pecados o les comparten sus pecados. Cuando sale de ahí, usted queda odiando la palabra de Cristo y a todas las cosas que son de Dios. Queda odiando a los sacerdotes que son ungidos por el Espíritu Santo y a sus santos solo porque son pecadores igual que su pastor porque todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Usted escupe el cuerpo y la sangre de Cristo que es esa hostia consagrada por manos ungidas y blasfema en contra de las cosas sagradas. Esos dones de lengua y esos bailes infernales que hacen en sus asambleas son ajenos a las manifestaciones divinas de Cristo y del Espíritu Santo. Más bien parecen bailes espeluznantes y reuniones de demonios gritando y danzando al ritmo del laberno. Y bien, pues, ¿qué sucede a los hermanos separados por andar en otras sectas de iglesias que no son la de Cristo? Vamos a ver qué pasa si no tienen el Espíritu Santo porque allí en esa secta no va a tener el Espíritu Santo. No le van a compartir el Espíritu Santo. Te comparten otros espíritus que son espíritus de odio, espíritus del mal. Y empecemos a analizar qué pasa si usted no tiene el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo se es esclavo. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Segunda de Corintios 3.17 Sin el Espíritu Santo no hay esperanza ni alegría. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él para que rebocen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15.13 Sin el Espíritu Santo no hay fortaleza ni fe ni amor. Escuchemos la palabra de Dios. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas los fortalezca a ustedes en el íntimo de su ser para que por fe en Cristo habiten sus corazones y pido que arraigados y cimentados en Él como Efesios 3.16 al 17 Y fíjense bien los sectarios son templos del Espíritu Santo Esa es una pregunta que yo le hago ¿Usted cree que tienen el Espíritu Santo? En 1 Corintios 6.19 el 20 ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién están ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños fueron comprados por un precio por lo tanto honren con su cuerpo a Dios y si lee usted Romanos 1 del 18 al 32 se dará cuenta que todos los que le dedican falsas doctrinas se corrompen están sumergidos en el pecado en el fango y sin el Espíritu Santo no hay amor no hay alegría no hay paz ni paciencia ni amabilidad ni bondad ni fidelidad ni humildad ni dominio propio vamos a ver que dice la palabra de Dios en Gálatas 5 22 al 23 en cambio el fruto del Espíritu es amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad y dominio propio no hay ley que condene estas cosas y sin el Espíritu Santo no se puede hablar ni lenguas los hermanos esperados creen que hablan con carismas de lenguas pero no es así esos carismas que empiezan a hablar ellos cuando los bautizan esos no son de Dios y esos carismas que se escuchan ahí de lenguas no son carismas del Espíritu Santo y a ver que dice el Señor en su palabra en Hechos 2 del 3 al 4 se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse Hechos 2 del 3 al 4 estas lenguas que recibían los apóstoles y los que se dan en la renovación carismática acá en la Iglesia Católica esos son dones de lenguas no se profunda y que no lo engañen esos que se escuchan en muchos pastores protestantes no son dones de lenguas del Espíritu Santo son dones que no son del Espíritu Santo son manifestaciones que no son del Espíritu Santo no son de Dios y nadie puede permanecer en Cristo sin el Espíritu Santo 1 Juan 4 13 ¿cómo sabemos que permanecemos en Él? y que Él permanece en nosotros porque nos ha dado su Espíritu entonces si usted no ha recibido el Espíritu Santo por estar en una de esas sectas que están separadas de la Iglesia usted no puede permanecer en Cristo y sin el Espíritu Santo no se puede adorar a Cristo tampoco por mucho que vaya a las asambleas de sus hermanos separados usted va a alabar a Dios pero no se puede adorar a Cristo si usted no tiene el Espíritu de verdad el Espíritu Santo también encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 24 Dios es Espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en Espíritu y en verdad con ese Espíritu de mentira no podemos alabar a Cristo ni adorarlo ni proclamar nada sin el Espíritu Santo no se es Templo de Dios ni Dios habita en nosotros ¿no saben que ustedes son Templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 1 Corintios 3 16 el Espíritu de Dios habita en nosotros porque somos templos del Espíritu Santo pero si lo recibimos en el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo invocando a la Santísima Trinidad entonces sí está el Espíritu Santo haciendo Templo de nosotros y nosotros somos Templo del Espíritu Santo sin el Espíritu Santo la persona está muerta si el Espíritu nos da vida andemos guiados por el Espíritu Gálatas 5 25 el Espíritu Santo el Espíritu Santo se recibe en el bautismo pero si se invoca a la Santísima Trinidad ya se ha repetido si se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Mateo 28 19 hay que leerlo si no se tiene el Espíritu Santo desde el bautismo no se puede pedir Espíritu Santo porque sí se necesita recibir la unción del sacerdote cuando nos bautizamos y en la confirmación es donde se recibe plenamente el Espíritu Santo también la confirmación es un sacramento que está en la línea y es toda una doctrina interesante si no se tiene al Espíritu Santo desde el bautismo no se puede pedir Espíritu Santo pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan en el caso 11-13 pero ya dijimos cómo se debe de pedir el Espíritu Santo estando bautizados el Espíritu Santo nos da poder amor y dominio propio estas tres cosas no hay en el ser humano si no tenemos el Espíritu Santo pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez sino de poder de amor y de dominio propio segunda de Timoteo 1-7 una persona que no está bautizada en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo no puede decir que está ungida por el Espíritu Santo ni menos anunciar el Evangelio no puede sanar a los corazones heridos ni proclamar la liberación a los cautivos ni dar libertad a los prisioneros del pecado el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar los corazones heridos a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros este versículo se encuentra en Isaías 61-1 toda la faramalla que hacen los pastores protestantes en consolarlo a usted en hacer que baje el Espíritu Santo y llenarlo de paz no se crea hermano el Espíritu Santo está en todas partes y donde dos o más se reúnen en su nombre ahí está Cristo pero el Espíritu Santo lo tenemos todos tienen las plantas lo tienen los seres vivos es lo que hace que estemos vivos pero el Espíritu Santo para que actúe a través de nuestros nuestra predicación a través de nuestro canto a través de una enseñanza es cuando sea uno bautizado en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo y en su palabra nos dice en Romanos 8.26 así mismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos no sabemos qué pedir pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras si no tenemos el Espíritu Santo no le podemos pedir a Dios porque no nos va a escuchar tenemos que tener el Espíritu Santo en nosotros para que Dios nos escuche porque entonces vamos a ser sus hijos siendo hijos de Dios con el bautismo entonces si nos va a escuchar y quien no tiene el Espíritu Santo no tiene el amor de Dios en su corazón y se siente siempre defraudado y Romanos 5.5 advierte y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado todas estas son palabras de Dios no se pueden seguir los preceptos de Cristo y obedecer sus leyes sin el Espíritu Santo de esa forma todo será en la vida una farsa hermano adventista usted no puede obedecer las leyes no las puede seguir porque tal vez no tenga el Espíritu Santo tal vez no lo tenga dice Ezequiel 36.27 infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezca mis leyes no se pueden obedecer las leyes de Dios los mandatos de Cristo los preceptos si no ha infundido Dios su Espíritu Santo en nosotros sin el Espíritu Santo no se puede hablar con Dios directamente escuche bien ni nos puede guiar por un terreno sin obstáculos sin el Espíritu Santo hay miles de tropiezos en la vida bautice a sus hijos y verá como dejan de enfermarse tan seguido bautice a sus hijos y van a estar felices van a estar en paz y no va a tener esa vida tan tan dolorosa que lleva con tanto sufrimiento que no se haya en ninguna parte que está amargado que está deseoso de no existir inclusive aquí dice el Salmo 143 10 enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios que tu buen Espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos el Espíritu Santo nos lleva por buen camino por eso Jesús es el buen pastor porque pastor es aquel que hace que sus ovejas vayan por pastos buenos por eso él es el buen pastor porque nos da su Espíritu Santo y la vida es más ligera más agradable más molesta sin tantos tropiezos el Espíritu Santo nos dice por donde caminamos y sin el Espíritu Santo estamos actuando por nuestras propias fuerzas sin la presencia de Dios sin la ayuda de Dios así que el ángel me dijo esta es la palabra del Señor para Sorobabel no será por la fuerza ni por ningún poder sino por mi Espíritu dice el Señor Todopoderoso entonces nosotros con nuestras propias fuerzas somos un fracaso no podemos seguir adelante con nuestra propia voluntad sino que nos ayude Dios con su Espíritu sin el bautismo invocando a la Santísima Trinidad no podemos ser guiados por Dios por tanto no somos hijos de Dios Romanos 8.14 nos dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios sin el Espíritu Santo no se puede recibir ningún poder que venga del Altísimo ni se puede ser testigo de Cristo entonces hermano esos pastores que hacen alarde tendrán el Espíritu Santo lo tendrán si fueron bautizados la Iglesia Católica si lo tienen pero está conquistado no lo dejan actuar por la apostasía el pecado de la apostasía hace que ninguna predicación llegue al corazón dice aquí pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra hechos 1.8 cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en cualquier parte del mundo que la Virgen María tenía un poder del Espíritu Santo porque estaba llena del Espíritu Santo los apóstoles tenían un poder del Espíritu Santo y tenían un poder inmenso como Cristo lo tenía ustedes harán cosas mayores de las que yo hago quien no ha sido bautizado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo con un ministro autorizado por Dios con la sucesión apostólica o sea un sacerdote católico no está inspirado por el Espíritu Santo primera de Juan 4.1 queridos hermanos no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu sino sometan la prueba para ver si es de Dios porque han salido por el mundo muchos falsos profetas se dicen llenos del Espíritu Santo dicen que allí está el Espíritu Santo y que la Iglesia Católica no está el Espíritu Santo mentiras es al revés no se deje engañar el Espíritu Santo está con todo su poder en la Iglesia de Cristo y somos muchos pecadores los que estamos ahí todos somos pecadores ahí no hay santos los falsos profetas están en las sectas protestantes están en las sectas agnósticas están entre los mazones etcétera etcétera nadie puede decir que conoce a Dios ni sus pensamientos ni los de otra persona si no tiene el Espíritu Santo para conocer el pensamiento de Dios tenemos que tener el Espíritu Santo para que todos seamos uno decía Jesús en efecto quien conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él así mismo nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios cuando usted tiene el Espíritu Santo el Espíritu Santo le va revelando cosas todo aquello que piensa Dios y lo que Dios quiera revelarle de las sagradas Escrituras y del pensamiento divino se lo va revelando a través del Espíritu Santo esta palabra fue de 1 Corintios 2 11 sólo Dios se puede revelar al hombre a través de su Espíritu Santo y de esta manera darle su sabiduría si no tiene usted el Espíritu Santo no tiene sabiduría no tiene esa revelación divina que nos hace descubrir el pensamiento de otras personas que nos hace descubrir qué está pasando en ellos en una oración que alguien se sanó o que alguien está recibiendo todo el poder del Espíritu Santo y que se está sanando del alma no puede saber eso si no tiene el Espíritu Santo dice aquí en Efesios 1 17 pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre Glorioso les dé el Espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor entonces nosotros no podemos conocer a Dios sino tenemos su Espíritu Divino su Espíritu Santo sólo el Espíritu Santo nos puede asegurar que somos hijos de Dios Romanos 8 16 el Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios y hay tanta felicidad cuando se bautiza el bebé por eso los bebés lloran porque recibieron al Espíritu Santo y por eso nosotros cuando tenemos esa difusión del Espíritu Santo en los retiros o cuando el sacerdote nos impone las manos en la cabeza después de que nos confiesa recibimos el Espíritu Santo sin el Espíritu Santo nos estaremos dejando llevar por la carne y no podremos hacer lo que creemos la mentalidad pecaminosa es muerte mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz escuchemos a Gálatas 5 17 porque esta o sea la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren cuando usted hermano anda predicando falsas doctrinas está inmerso en Romanos 1 del 18 al 32 y entonces se llena de pecado se llena de porqueriza es una profecía que se aplica a todos todos los cristianos que se salen de la iglesia católica y empiezan a predicar falsas doctrinas todos todos no hay uno que no porque esta es una profecía esta en la Biblia y tampoco se puede ser diligente ni servir con fervor sin el Espíritu Santo servir a Dios con fervor con el corazón henchido de alegría que hasta nos hace llorar que nos hace estremecernos con el Espíritu Santo tenemos estas experiencias y dicen Romanos 12 11 nunca dejen de ser diligentes antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu el Espíritu es el que nos hace tener fervor no esas paramayas que hacen en sus templos que predican con mucho ardor no hermano no se deje engañar el Espíritu Santo nos hace portadores de la verdad y nos lleva a la verdadera iglesia que Cristo fundó pues bien hermanos esperados pasemos con el párroco de la esquina y pidamosle el bautismo que nos hace hijos de Dios y que nos hace revestirnos de Cristo bauticemos a nuestros hijos para que sean merecedores de las promesas de Dios que le hizo Abraham y seamos portadores de la paz con el bautismo dejemos de ser simples criaturas de Dios y pasemos a ser hijos de Dios y entonces si seremos merecedores de la vida eterna que Dios lo bendiga hermano le pido a Dios por usted para que le abra el corazón y el entendimiento y que la luz del Espíritu Santo penetre en su corazón para que descubra la verdad y ya no se deje engañar por falsos profetas lo único que quieren es sacarle su dinero que Dios lo bendiga y cierro esto con esta oración Dios te salve María llena eres de gracia el Espíritu Santo bendita eres entre todas las mujeres y el Espíritu Santo que es el fruto de tu vida Santa María Madre de Dios pueda sonar por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo dulce Madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y sobre nunca me dejes ya que me proteges tanto como verdadera Madre haz que me bendiga mi Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén quien tome de esas aguas que yo le daré quien tome de esas aguas no volver a tener ser dame de esas aguas Señor dame de beber tomé de muchas fuentes y ves que he vuelto a tener ser el agua que yo te ofrezco será de un manantial manantial de limpias aguas que llegue a la eternidad dame de esas aguas Señor dame de beber tomé de muchas fuentes y ves que he vuelto a tener ser dame de esas aguas Señor dame de beber tomé de muchas fuentes decides que he vuelto a tener ser dame de ave Gracias por ver el video.